Manejar una crisis tiene que ver mucho con las informaciones que se filtran a la opinión pública. No siempre, al menos quienes están gerenciando esos problemas, desean que tú y yo sepamos lo que en verdad está ocurriendo. Pero esto no significa que quienes ocultan esa información tienen una mala intención. Lo hacen por un asunto de prudencia. Lo hacen porque es preferible mantener la calma de un lado, aunque exista caos del otro, a promover un caos generalizado. Y tal vez por eso es que el gobierno dominicano y las Fuerzas Armadas han decidido mantener oculto lo que vamos a revelar en este capítulo. Pienso que ya te anticipaste. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en la frontera domínico-haitiana. ¿Cuál es el gran problema que tiene Haití a este instante? Señores, que las gangas, el G9 y otras, y esto es lo peor, otras que no están en el G9 porque se quejan, porque supuestamente Barbecue no les hizo o no les ha hecho llegar recursos y se salen. Pero con eso no hacen más que contribuir a profundizar aún más el caos. Pasa que esas bandas estaban operando en la frontera domínico-haitiana. Y tenemos una información que no va a salir del Ministerio de Defensa. Pero caramba, para eso está el ejercicio de la información de manera libre. Señores, el M2, ¿sabe usted qué es el M2? Ese es el Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra, que detectó, y esa es la información, detectó una actividad inusual y preocupante en la frontera domínico-haitiana por parte de gangas o bandas de ese país. Esa banda que estamos revelando que fue desarticulada por el M2, el Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra, estaba armándose en la frontera domínico-haitiana. ¿Con qué fines? No lo sabemos. Pero ¿cuál banda era esa? Era una facción adscrita a los famosos 400 Mabuosos. O Mabuosos, esa pronunciación, este segundo no me queda claro. ¿Cuál es el problema con todo esto? Los 400 Mabuosos están operando con total independencia de cara al G9. Y aunque esta confederación de gangas en Haití no sea nada absolutamente deseable para un presidente o un primer ministro, al menos están organizados. Al menos es una especie de caos identificable. Pero los 400 Mabuosos y esa ganga que fue descubierta en la frontera domínico-haitiana armándose, son elementos que están fuera de control. Son elementos que no tienen un rostro visible. Y eso agudiza, señores, aún más la situación de Haití y República Dominicana. Ahora, tenemos que preguntarnos si el M2 y la Marina de Guerra, conjunto con el Ministerio de Defensa, hicieron bien en mantener esta información oculta. En lo particular, entiendo que al menos mientras se dio este proceso de desarticulación, pues era prudente. Pero luego de, no es un asunto que necesariamente tenga que mantenerse oculto. Porque entonces eso da pie a la especulación en medio de la incertidumbre. Y eso crea un escenario para nada favorable a la tranquilidad y el sosiego. Si es que podemos esperar eso hoy, mañana o pasado con lo que está ocurriendo en Haití. Ahora, hay una razón por la cual al Ministerio de Defensa y a la Marina de Guerra, conjunto con el gobierno dominicano, le interesaría sobremanera mantener esta información oculta. Y tiene que ver con la acción de cómo se neutralizó a esa ganga o banda que se estaba armando en la frontera con República Dominicana. Y es el hecho de que, tenemos que preguntarnos, y aquí es donde viene lo sensible y cuidadoso, a qué nivel del territorio haitiano, propiamente dicho, tuvo que operar el M2 para lograr desarticular a esa banda. Quizás esa es la razón por la cual la información no ha trascendido. Por último, y quizás dejé lo mejor para el final, otra información en esa misma línea es que esa banda fue infiltrada durante poco más, poco menos de una semana. Ahora, ustedes saben lo que es. Yo quiero que ustedes lo piensen. Cómo están las cosas en Haití actualmente y que el gobierno norteamericano le pide a sus ciudadanos que no viajen a Haití. El gobierno dominicano hace lo mismo. Pero entonces tiene que venir un dominicano a suelo haitiano, infiltrado y disfrazado, a darle seguimiento a esa banda para obtener toda la información necesaria para lograr ponerla en hold o en stop. Yo no quiero estar en la piel de ese dominicano porque, como yo lo imagino, tiene que ser un trabajo que genera mucho estrés porque no quiere usted pensar lo que pudiese ocurrir con ese congénero dominicano si la operación no hubiese sido exitosa. Usted puede imaginarse ahí al gobierno haitiano hablando de espionaje, etcétera. Muchas cosas. El horno no está para galletitas, como se dice con el tema haitiano. Y lo peor de todo es que no se visualiza una cabeza con la que usted pueda hablar y que a su vez tenga el poder de hacer que la marea se calme en Haití. Solo hay un elemento que de repente quizás no es el más deseable y es el que ha ocupado los titulares en los últimos días, el señor Barbecue. Esa hermosa dama que ves en pantalla ahora mismo es la doctora Mariela Guzmán, experta en medicina estética, que es donde digamos la belleza corporal es un reflejo de que tu salud está en perfecto estado. Consúltala de parte de Impolíticamente Correcto en el número que ves en pantalla ahora mismo Mariela Guzmán, experta, médico experta en medicina estética. Joven empresario dominicano mantén tu empresa blindada jurídicamente con CeproJur, igualas y asesorías jurídico corporativas para que ninguna sorpresa pues saque de su trayecto ascendente tu proyecto empresarial. Números en pantalla ahora mismo y si vas referido por Impolíticamente Correcto tienes un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y está prácticamente donde sea en el casco urbano y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Margarita Cedeño comenzó a hacer su trabajo de cara a ser la candidata presidencial del partido de la liberación dominicana. Hace unos días Vinicito Castillo reveló que José Ramón Peralta era la persona que le estaba invirtiendo el billetaje a Margarita, pero ya ya comenzó a hacer declaraciones en el ámbito social. Y la primera es una queja que tiene que ver con la larga fila que tuvieron o filas que tuvieron que hacer los médicos para cobrar su sueldo porque él mismo se le entregó en cheques. Y aquello fue algo que incluso indignó a Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano y Margarita a su vez decía que los médicos merecían un mejor trato y que si el tema era pues neutralizar o sacar las botellas, se podía hacer esto a través de auditores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ciertamente no es una imagen para nada deseable. En verdad, desde el principio a mí el tema de cobrar por cheque no me cuadró, no le vi mucho sentido, pero ahora de repente vemos a los médicos que, y aquí hay un aspecto gerencial que tengo que exponer. Señores, esos médicos tuvieron que agotar un proceso de horas y horas y yo no quería imaginar los cientos de médicos que o llegaron tarde a su jornada laboral en un hospital o médicos, ojo con esto, que se fueron más temprano de lo debido para poder llegar a tiempo y cobrar su cheque en el banco porque cierra a las 5, a la hora, bueno, a las 5, a las 6. Y lo segundo es el aspecto sanitario. Esos médicos estaban haciendo fila. Yo dudo que una persona que tiene un cheque en la mano de 40, 50, 60 mil pesos o un poco más, esté pendiente a guardar el famoso distanciamiento social. Esté pendiente a que tenía que tener sus manos ya con el efecto de líquido, desinfectante, etc. O sea, que hay muchos, muchos protocolos que el mismo Ministerio de Salud Pública nos pide a nosotros y también a los médicos que no creo que se lleven a cabo cuando cientos, miles de personas están pendientes a cobrar un bendito cheque. En verdad, y aquí coincido con ella, aunque me temo que ese señalamiento que ella hizo era básicamente un asunto de decir estoy aquí, comenzar a hacer acto de presencia en críticas sistemáticas al gobierno para posicionarse como una voz opositora. Pero eso es una cosa. Y lo otro es lo que dice también Waldo Ariel Suero. Pocas veces yo voy a coincidir con Waldo Ariel Suero. Pero es verdad. Lo que dice Margarita, lo que dice él, aunque en el caso de ella sea con fines politiqueros, es cierto. Los médicos no deben ser expuestos una vez más el mes que viene a ese show. Cientos, miles de médicos haciendo fila. Y sé, eso usted puede jurarlo porque en este país nos conocemos todos. Somos dominicanos. Esos médicos, unos se fueron antes de que cierres tu turno y a eso genera un problema y otros llegaron tarde. En todo caso, es lo mismo. Así que atención, José Ignacio Paliza, me parece que es la persona que tiene que ver directamente con eso. O al menos fue quien salió con bombos y platillos anunciando la medida de que el gobierno iba a comenzar a pagar por cheques o con cheques de manera fragmentada para supuestamente detectar botellas. En el caso de los médicos, el tiempo que le consume ir a cobrar un sueldo en cheque es un tiempo que compromete la eficiencia del sistema de salud pública de nuestro país. Estamos haciendo contenidos de lunes a domingo y en el canal principal vamos rumbo a los 200 mil suscriptores. Así que si eres habitual, te voy a pedir que te suscribas si no lo has hecho, que actives la campanita y que compartas nuestros contenidos para que otras personas lo conozcan. Pero si eres de esos que quieren que impolíticamente correcto se mantenga en el tiempo, ya tenemos habilitado nuestro link de Patreon para que entren por ahí y aporten con lo que gusten y cuando gusten. Y también dejamos el link en la descripción de cada video. Gracias a todos ustedes de antemano. No recuerden que estamos en el otro canal de Novi Santos, que estamos en Terradar 3.0 que es nuestra plataforma internacional y que estamos también en radio en La Roca 91.7 donde se cae el show que muy pronto comenzará a transmitir sus contenidos en diferido por YouTube. Gracias a todos de antemano porque con su atención este proyecto en dos años que tiene ha crecido y Dios quiera continuará creciendo. Gracias a todos ustedes.